Job, capítulo 13, versos 15 y 16 Aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente delante de él defenderé mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Primero Dios Y él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia.